Bueno, les cuento, vamos a llegar a tal vez uno de los momentos más especiales, tenemos dos momentos especiales antes de terminar esta noche que todavía nos queda y mucho, y les diría que nos queda lo más importante, no porque lo anterior haya sido poco importante, sino porque está el protagonista de la noche, está la familia protagonista de la noche. Quiero recordarles, esto es importante, van a aparecer ahí un código QR que van a ver en la pantalla, así se pueden hacer las donaciones solo con la aplicación de Mercado Pago, si no tienen aplicación de Mercado Pago, pueden ir a través del alias, hacer una donación a donar.fundacion, recuerden que con este Mercado Pago les va a aparecer Fundación SM, eso está bien, y también que pueden comprar esta remera que está muy bonita. Pero ahora sí, vamos a lo importante, a seguir con lo importante en esta noche, esta noche de alegría entre todos, y quiero dedicarle primero un minuto y medio, resumir una vida en un minuto y medio. ¿Se puede? Miremos. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general. doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes, si son honestos con los demás, pero especialmente con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Bienvenido Esteban Mulrich, Uke Sequeiros, Uke Sequeiros, Esteban Mulrich, y vienen muy bien acompañados, muy pero muy bien acompañados. Se pone de pie el Movistar Arena para aplaudir a Esteban, a la familia, a Uke, de pie completo el Movistar Arena aplaudiendo a Esteban Mulrich, un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de vida, un ejemplo de trabajo y toda su familia. Le vamos a dar un micrófono a Uke también, está todo el mundo de pie, la verdad que uno de los momentos tal vez más emotivos, antes de charlar con ellos y mientras acomodan un poco todo lo que es nuestra técnica, agradecer a la Fundación, agradecer también a todo el equipo de La Nación que ha trabajado mucho en ese video que compensa en un minuto y medio una vida entera. Qué noche, ¿no? Impresionante. ¿Qué sentís cuando ves esto? Mucha alegría, pero esa alegría, la profunda, la del corazón, la de gente buena que acompaña desde el principio y gente que se les movió algo en su corazón, que Esteban generó algo muy fuerte y que, bueno, hizo que tanta gente ayudara y se acercara y escribiera y, bueno, eso. Y llega, ¿eh? Me ha pasado como pocas veces, la verdad que me han acercado estampitas, me han acercado rosarios. Esta estampita que tiene que ver con la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que la tenemos ahí, ¿qué significa para ustedes? Ella es la Virgen María que se aparece en Salta desde 1990. Ella nos enseñó a rezar en familia. A partir de ahí empezamos un camino lindísimo de mucho amor entre nosotros y con los demás. Esas ganas, la primera vez que subimos al santuario en Salta, en la Salta capital, dijimos esa sensación de quiero que acá llegue, venga el mundo entero para que la Virgen colme cada uno de los corazones de cada uno de nosotros porque todos tenemos como esa necesidad y esa búsqueda en el fondo de Dios. Y, bueno, creo que nosotros con todo esto lo fuimos encontrando y hoy Dios es quien nos va guiando y nos va acompañando. Y, bueno, tenemos momentos y días y llantos, pero... Hola, José. Hola, Esteban. Vamos a hablar con vos. ¿Cuándo descubriste, Esteban, que la vida es hoy? Hola, José. Quiero pedirle a mis hijos que nos acompañen en el escenario. Son tan parte de esto como María, Eugenia y yo. Vamos a darle la bienvenida a los hijos. Algo que... Que todos los hijos, para que ustedes sepan, son cinco que nos van a acompañar. Luz, Margarita, Agustín, Lucas y Paz. Todos con mucha personalidad, Uke, ¿no? También son hijos con mucha personalidad también. Hijos con personalidad. Qué lindo. Esto es sorpresa, yo no sabía. Bienvenidos. Bienvenidas. Bueno, vamos a arrancar con esta entrevista que tiene silencio. Creo que la justicia es uno de los pilares de la paz. Bien. Primera pregunta que tengo para vos, Esteban, es... ¿Cuándo descubriste que la vida es hoy? Primero, como me enseñó mi abuela, gracias, gracias, gracias a mi familia, a mis padres, a mis hermanos Emilio y María, que se pusieron la causa al hombro, a todo el equipo de mi fundación por el enorme laburo de este mes. Lo logramos, mes de la era, que lo parió, a mis médicos, quinesiólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales, que hacen que no le afloje ni un poquito, nunca. Quiero agradecer especialmente a la Nación, sin su apoyo, esto no hubiera sido posible, a vos, José, a Bachi Márquez, Fernando Lani, Nacho Manifesto, y a todos ustedes. Obviamente, increíble el apodo que nos están dando a todos los que llevamos esta cruz, llamada ELA. Ahora sí, a seguir con la pregunta. Seguimos con las preguntas. No puedo decirte un día, pero muy temprano después del diagnóstico me di cuenta que tenía que hacer foco en todo lo que puedo hacer, que tenía que disfrutar de cada momento, que ese disfrutar es una decisión que podemos tomar y que tomarla hace toda la diferencia. Cuando hablábamos con Esteban y mucho vía WhatsApp, antes, con las críticas, con la política y demás, nunca imaginé que el destino nos iba a juntar en este contexto. Nunca que tener la suerte y estar agradecido de estar con ustedes y que me den esta posibilidad tan profunda. Y me interesa más que mi punto de vista, ¿qué te genera a vos ver tanta gente conectada acá, ahora? Recibir tanto amor emociona, por supuesto, pero nunca dudé del éxito de reunir esfuerzos detrás de un objetivo común. Los argentinos somos jugadores de equipo, el problema es que no es tan así en la dirigencia, especialmente la política. Allí aparecen los egos, la soberbia para atentar contra la posibilidad de grandes acuerdos. A nosotros también nos pasó, fue después de ganar las elecciones en el 17, nadie está exento. El poder es muy peligroso, te hace creer infalible, invencible, te hace creer que podés solo y nadie puede solo, hay que pedir ayuda. No es una señal de debilidad, al contrario, también es peligroso olvidar que el cargo te lo dan los ciudadanos por un tiempo finito y para servirlo, sino para servirte, sin duda la vida son fotos y momentos, son imágenes, yo quiero que toda la familia vea esta imagen que no se da habitual. Sin dudas, y eso te quería preguntar, ¿qué foto no querés perderte? Sin dudas, la foto de mi casamiento y las del nacimiento de mis cinco hijos son las que más me marcaron. La foto que no quiero perderme es la foto de ahora, la que estoy viviendo en este instante y en cada instante. Hablando de esto y de poder frenar un poco la pelota, todos que vivimos corriendo de una manera tan rápida, los que nos gusta la velocidad, hay un valor, que es el valor del tiempo, con el que hoy estamos fomentando esto, que es el valor de darle el tiempo. Y hace poco posteaste que los enfermados de ELA no tienen tiempo para tanta burocracia, que hay que encontrar la cura. Contanos sobre esa reflexión. El tiempo es un regalo de Dios, una gracia. Entonces, ¿te imaginás que perderlo en burocracia y tonterías no es lo que queremos? Menos aún cuando se trata de encontrar la cura de esta enfermedad. Uke, ¿se conocieron hace cuánto? Ay, José... Vieron que la pregunta más fácil era la más difícil. Sí, no tengo memoria. Bueno, te puedo contar yo. Dale. Por lo menos llevan casados, ¿cuántos? ¿22, 23 años? Sí. Por lo menos, dicen los que saben que en una empresa llamada... Nada, no vamos a decir... Bueno, Alpargatas, los dos trabajaban y algo te llamó la atención del papá de tus cinco hijos. ¿Qué fue? Bueno, más que rebomoso y muy dedicado a las personas, siempre queriendo ayudar, siempre solucionarle el licenciado en sistemas, entonces siempre ir yendo yendo por las oficinas, solucionándole cualquier tema a la gente solidario. Hablando de eso, Esteban, nosotros hoy decidimos parar el tiempo, ¿no? Tenés estas imágenes que para quienes somos devotos nos generan mucho, tenés esta imagen que para quienes te quieren genera mucho, tenés ese abrazo que te están dando, y me interesa saber qué lugar ocupa el futuro en tu día a día. El tiempo es... Vos te referís... Planea como si fueras a vivir 100 años, y vive como si fueras a morir mañana. Así vivo como aconsejó San Agustín. El futuro tiene un lugar, pero su lugar. No dejé de soñar, de imaginar una Argentina en paz y con progreso, y cómo puedo ayudar a que ese sueño se haga realidad, o qué puedo hacer para ayudar a encontrar la cura para la era. Pero esos sueños son motores de la hora, no angustias que me atormentan. Veo a todos tus hijos que no estaban previstos para... Por favor. ¿Qué preguntas te hacen tus hijos? Vos te referís respecto a la enfermedad, no es tema. Las preguntas que me hacen son las que le hacen todos los hijos a sus padres. En su momento tuvimos un par de charlas en las que hablamos de la enfermedad, y donde planteé que era una enfermedad que me iba a hacer viejo más rápido y que no tenía cura, pero no es el centro de nuestra vida. No tiene por qué serlo. Uke, hablando de la fe, vos sos muy devota. ¿Cuánto te ayuda esa fe? Todos los días, todos los días. O sea, no sé, cuando sufro, lo veo sufrir, entonces le digo a Jesús, ay, cómo duele, Señor, cómo duele. Pero después, cuando lo veo sonreír, le pregunto a Esteban, ¿só feliz? Y me dice, soy feliz. O sea, me contesta que sí. Y esa sonrisa, entonces ahí agradezco a Dios, le digo gracias. Y bueno, este regalo de vivir cada día esto, de lo que seguimos, el colegio, los amigos, y la vida sigue, y la vida es hoy. Y esto que Esteban me enseñó, a no proyectar tampoco, a no pensar lo que viene. Hoy tenemos esto, y nos divertimos, y nos reímos, y armamos Esteban nos junta para enseñarnos cosas que le aportaron de chico. Y bueno, nada, todos... Es muy lindo. Somos felices. Somos felices. Gracias. Esteban, vos tenés una carrera, una carrera que te trasciende, y una carrera por delante que tiene que ver con mensajes. Me acuerdo de tener aguerridos debates contigo por el tema de la educación, de cuando cerraron las clases, que decíamos, tienen que abrir las clases, tienen que educar, tienen que avanzar. Y hoy leemos que muchos chicos se van del país. Me interesa qué sentís, y qué les dirías vos a esos chicos que se van del país. Hoy me reúno regularmente con jóvenes, y les digo que el mundo es maravilloso, que conocer otras culturas es fascinante, que vivir afuera es muy enriquecedor, pero que después de un tiempo vuelvan. Este es el mejor país del mundo. Y lo digo habiendo hecho todo eso, no quiero decirte mucho más, porque estoy trabajando en una carta abierta a los jóvenes de mi país, y ahí entro en más detalle. Les pido un poco de paciencia. Nuestro país está dividido, lamentablemente. Nuestro país tiene diferencias que son muy profundas. Por supuesto que... Y hablando de eso, te quería preguntar por el tema de volver a unirse. ¿Se puede volver a unir? Creo que la justicia... Por supuesto que podemos unirnos. Recién me dijiste que logramos hacerlo detrás de la causa ELA. Depende de nosotros, los dirigentes políticos. Tenemos que hacer el esfuerzo de salir de la comodidad de nuestro grupo. Cuando uno construye un puente hacia otra orilla, los primeros en resistirse son los propios. Se preguntan ¿para qué? Argumentan si vivimos tranquilos. No los necesitamos. Uno precisa coraje para liderar a los propios hacia el puente. Es mucho más fácil construir un muro. Mucho más fácil. ¿Lo ves en el mundo? Necesitamos gente con coraje. Churchill decía que era la más importante cualidad humana porque garantiza todas las otras. Hablo del coraje moral, que no es el patotero o el violento. Esos en general son cobardes e inseguros. Líderes con coraje son los que lideran sociedades hacia un nuevo orden. Los otros buscan un enemigo, te dicen a que tenés que tenerle miedo y construyen muros. Fuiste y sos... Por favor. Fuiste, sos y serás impulsor de valores republicanos. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de justicia, ¿qué pasos nos faltan para trascender esa grieta? Creo que la justicia es uno de los pilares de la paz. Verdad, amor y libertad son los otros. Y la educación de calidad es garantía de que las generaciones que vienen sean mejores que la nuestra. No hay otra forma. En educación nos pusimos de acuerdo muchas veces. La ley de financiamiento educativo de Firmus o el acuerdo de Pulmamarca son ejemplos. Yo creo que es clave hacer grandes acuerdos en estos temas y también otros. Por eso recorrí las 23 provincias y a los dos meses de haber asumido como ministro nacional firmaba un acuerdo con los 24 ministros, en su mayoría opositores. Se puede. En justicia el problema es otro. Hay demasiada política en ella. Busca otro país donde haya una agrupación de jueces con nombre y afiliación partidaria como justicia legítima. Encima, los creadores de esa línea hablan de persecución política y del partido judicial. Una hipocresía. Pero incluso al prócer de Raúl Alfonsín. Soy muy admirador suyo, aclaro, pero a él también lo trataron de manchar con una servilleta. Habiendo sido senador, vi la cocina del proceso de nombramiento de nuevos jueces y no creo que comenzar una carrera de hoy en darle un favor a un grupo de senadores o a un gobernador sea garantía de independencia. No generalizo, pero tenemos que despolitizar la justicia y buscar que, como decía mi abuelo juez, los magistrados hablen solo a través de sus faros. También se puede. Va a costar más, pero se puede. Semana de ELA. Vamos a mostrar un video de la visibilización de lo que han hecho esta semana, que es gran parte un esfuerzo de toda la fundación, de un equipo que te acompaña, que es divino, que trabajan con ganas, con esfuerzo, que están detrás de cada uno de los detalles. Por favor, director, veamos esa Semana de ELA. ¡Gracias! Como si fuera poco, está impulsando una nueva ley sobre ELA y la creación de un nuevo centro, que es en parte por el que estamos todos aquí, que estamos muy cerca entre todos de lograrlo. ¿Qué más podemos aportar entre todos? Es el mes de la ELA, no una semana. Es verdad, es el mes de la ELA. Bueno, nos equivocamos, perdón. Hablando de recomendaciones, ¿qué le recomendarías leer a alguien que está hoy pasando por alguna situación adversa? Primero, como me enseñó mi abuela, gracias. Primero. Ustedes saben que el TOBI, que es él con el iris, está leyendo. Imagínense la velocidad que hay que tener, velocidad mental y demás, para poder ir respondiendo estas preguntas con los ojos, también para valorar todo lo que tenemos entre todos. Y que es un poquito a cabeza dura y no deja que lo ayuden. ¿No es cierto? Bueno, eso te enamoró un poco, también decían las notas, dicen las notas que tienen que ver con eso. Hablábamos de lecturas, ¿no? Y estas recomendaciones de lecturas, Esteban. Primero, déjame agradecer nuevamente el apoyo de toda esta gente y de los anunciantes que han permitido que este mes hayamos recaudado 25 millones de pesos. Falta menos para hacer realidad el centro especializado. Muchas, muchas gracias. ¿Qué más pueden hacer? Hay muchas enfermedades raras como esta que necesitan apodo. Conozcánlas, apoyenlas. Esa es una gran acción. También hablábamos de cierta... No sé si recomendaría un libro. Le diría que mientras haya vida hay esperanza. Que Dios nunca nos da una cruz más pesada de la que podemos cargar. Mira, en mi balcón tenía un olivo muy especial para mí, pero con todo esto lo había descuidado. Parecía seco, muerto. Pero lo empezamos a cuidar nuevamente y revivió. Lo tomé como una clara señal de que Dios con poco hace mucho, un pequeño esfuerzo nuestro y el gran empujón de él. Y no hay imposibles. Él hace nuevas todas las cosas. Disfrutemos de este regalo tan grande de Dios, que es nuestra vida. Y gritemos, los que puedan gritar, los otros subamos el volumen de nuestros dispositivos. La puta que vale la pena estar vivos. Tu vida está asignada por la fe como la de Uke y la de toda tu familia. ¿Qué le decís a quienes no tienen esa fe? No los escuché. Vamos de vuelta. La puta que vale la pena estar vivos. Uno se va a dormir y se despierta de determinadas formas, ¿no? Y un poco cuando charlábamos con todo tu equipo respecto de este día, decían, bueno, lo importante es hoy, lo importante es lo que atravescamos, lo importante es estar juntos. Y me interesa entender qué es lo primero que pensás al despertarte. ¿Será este el día que me cure? Ojalá, ¿no? Digamos, lo de Pais Vilaróima es imposible. Con la fe que tenés ya te curaste, Esteban. ¿Y cómo aprendiste a llevar esa enfermedad? Encontrando un porqué y entendiendo que Dios me da una enorme oportunidad de ser mejor persona, ese fue el momento clave. Ese día me dije, esta enfermedad se va a acordar el día que decidió cruzarse con este descendiente de vascos y alemanes. Desde entonces no me voy a dormir sin haberle ganado una batalla a la ELA. Pueden ser grandes o pequeñas, personales o colectivas, pero no me duermo sin decirle, Tomá, no te voy a dejar descansar. Hoy me voy a dormir con una gran sonrisa a todos ustedes. Vivimos sumergidos en miedos, vivimos sumergidos en determinada carrera, ¿no? Y me interesa conocer cuál es, Esteban, tu mayor miedo. ¿Cuál es, Esteban, tu mayor miedo? Perderme, no apreciar lo bueno, lo lindo, lo amoroso en lo que estoy viviendo. Olvidarme del regalo enorme que me dio Dios con mi vida. Perderme y no valorar el beso de mi mujer, la caricia de mis hijos o los abrazos de mis amigos. Eso solo me da miedo. Nosotros tenemos el vicio, los periodistas, de poner títulos, ¿no? Y hemos peleado con Esteban en otras épocas por algún título que le hemos puesto que decía, no, José, me sacaron de contexto, ¿no? Así no. Entonces hoy le vamos a dar esa posibilidad que es la de editar el título de su vida, de ponerle un título a tu vida. ¿Cuál sería, Esteban? Todavía no terminó. Yo creo que el título lo ponen otros una vez, que no estás a lo sumo trato de vivir para la bajada del título, que trato de que sea historia de un buen tipo. Recién veíamos a Pais Bielaró, ¿no? Con el tema de las dos cordilleras. Y antes de cerrar la última pregunta a Esteban, quiero que me cuentes cuáles son tus dos cordilleras. ¡Ay, José! Me está queriendo mucho en este momento, ustedes saben, ¿no? Bueno, esta enfermedad, bueno, mis dos cordilleras fue luz que tuvo cáncer a los siete años y fue algo muy fuerte que vivimos y muy duro, pero bueno, ahí Dios nos regaló, nos devolvió a luz. Y esta, esta que nunca me imaginé, que este hombre tan increíble, tan invencible, como lo llamó uno de mis hijos, a luz, que bueno, que encontró lo así. Pero fue increíble, yo siempre le digo, estoy más enamorada que antes, si bien perdió un montón de cosas, pero lo más lindo, la esencia, sigue siendo sorpresa, su alegría, siempre estar pendiente de todo, eso no cambió. Y el amor que tiene por la familia, así que lo esencial está. No podrá caminar, hablar, pero estamos juntos. Esteban, ¿cuáles son tus dos cordilleras? Todavía estoy recorriendo la primera, tratando de sobrevivir. Y solo los más grandes hombres superan dos. Primero, como me enseñó mi abuela. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Junto a ti buscaré otro mar. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Suke. A vos, José. Y a todos. Gracias. 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 Se celebra la vida, se celebra la vida Bueno, pero hay más, este aplauso merecido para Esteban Munrich